Conciencia militante, mucha conciencia revolucionaria. Y ese altísimo compromiso que el presidente Chávez me ha encomendado es precisamente para acelerar la construcción de ese Estado de potencia. Primero, el tema de la seguridad pública. Lo hemos colocado en primer orden de la agenda de gobierno. Y toda la experiencia que hemos venido implementando, construyendo, diseñando y ejecutando desde el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia. Ahí está la gran misión a toda vida de Venezuela como eje central. Y nosotros aterrizarlo en los programas preventivos y en los programas de despliegue operacional de la Policía Nacional, que ya está en el Estado de Aragua, la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado de Aragua, el fortalecimiento de ese cuerpo policial. Y además, todos los seis vértices de la gran misión a toda vida de Venezuela. Nosotros hemos dicho que el Estado de Aragua va a ser el modelo nacional o de referencia nacional en materia de seguridad pública. El segundo elemento, el fortalecimiento del poder popular.